Esta es una aplicación que tenemos hace mucho tiempo de poder intervenir sobre todo en lo que es regularización dominial junto al gobierno y también en las otras áreas. Tuvimos la posibilidad de saber que esto era una realidad y que podíamos trabajar junto a vos y a toda la provincia. Este colegio tiene 220 personas que están a disposición de la gente y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea para el gobierno, sobre todo en el ámbito de lo que es regularización dominial. Los que vivimos en el interior siempre preocupados por todo el tema de las tierras fiscales. No es solo una preocupación del gobierno, es una preocupación de todo este colegio escribano. Que la gente pueda tener en algún momento su título. Gente, estos son momentos de dificultades nacionales, donde hay que aunar esfuerzo, hay que buscar energía por todos lados, no hay que desperdiciar nada, todo sirve. Y acá en Misiones hay un ancestral problema con el tema de la tierra y estos 220 soldados escribanos, digamos, no son de utilidad para nosotros, sino como lo acaba de decir muy bien Graciela, para la gente, la comunidad, la gente sencilla, la gente del pueblo, de la chacra, a uno que asañara, digamos, están esperando y a veces el Estado solito no da basto. Entonces hay que saber las limitaciones de uno y salir a buscar y vino otro ofrecimiento. Yo para mí, repito, es una distinción. Esa tierra, económicamente, más allá de producir mandioca o pino, lo que sea, se acaba la ponés como un activo de la provincia, en mano privada, pero como un activo de la provincia, a disposición del resto, porque esa tierra mueve dinero, que mueve al almacenero. Esto ayuda muchísimo, digamos, yo lo que tengo que hacer es agradecer que ustedes se pongan al hombro tamaño de tarea. Así que... Muchas gracias. Gracias.